Y saludamos para el primo Sergio Zarate y esta es tu Rola Carral Ay, 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 ay Y adiós a sus botellas Indayalo, misubabayo Shaijami y oloy, shakuni y marah Shaijami y oloy vi, duki vi bara Si ni la shikara, kubi sana ni la shae Guabi tembora, ni san si ki la shae Guanda vishora, guaxi ni alo yi ka Biti shi ni ra, tabi ni ni la shae Sui ni alo yi ka Ni sananiya shae Di kukatienbo Te ni shikishira Ni shakubara Di kukatienbo Y saludamos para mi carnal Mario y sus teclados De Santa Cruz y Kukani Hasta California carnal Ay, 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 ay Da na pera Shaku nasi ra Nihan si di bara Si kalashanye Suña loica, cuénti ni ashará Cusi niña si cae, raga shakunirá Bichi Shakurá, sinirá shikará Tabi Kabi Indorá, saña loica Suña Shintiambó, santa de Cunhá Tabi Kabi Indorá, santa de Cunhá Sarakua Kunye Música 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 Música